Aprendices, buenas tardes, te voy a dar las instrucciones para la nueva semana que estamos trabajando recuerden que en este momento estamos en la semana número 4 y que ayer y hoy deberías estudiar el material entonces te voy a describir lo que tienes que hacer para completar las evidencias general aprendices entonces para iniciar pues como es costumbre cada semana lo primero que vamos a hacer es entrar al botón de program materials ahí pues lo que vamos a encontrar es nuevamente nuestra carpeta de training materials y pues al dar clic acá vamos a buscar la carpeta que dice week 4 semana 4 recordemos que estamos trabajando en la learning activity number 3 entonces damos clic en esta parte, esperamos a que nos cargue la ventana de siempre descargamos el material, descargamos la parte del pdf y damos clic para empezar la parte de la multimedia ok entonces ya saben que lo primero que vamos a hacer es la parte de la introduction para esta semana tenemos digamos que bastantes temas para aprender tenemos parts of the house and furniture places in the community giving directions prepositions of place demonstrative pronouns finalmente terminaremos con there is and there are aclarar en esta parte la parte número 3 ustedes pueden decir giving directions o pues en algunas partes de europa también se puede escuchar la expresión giving directions ok bueno después de pues saber que es lo que vamos a ver esta semana les recuerdo les recomiendo algo muy importante las evidencias para esta semana hay una evidencia que es un foro donde deben saber toda esta parte para poder hacerlo para poder participar en el foro sin estos conocimientos por favor no se pongan a inventar porque las notas no van a ser de las mejores si no cumplen con lo pedido entonces pues ya ustedes saben cómo funciona esta parte del material pues simplemente es leer todo lo que nos aparece aquí escuchar cómo se pronuncia hay unas personas que no están muy bien en pronunciación y el material es muy completo el material muestra todo lo que es pronunciación cómo escribir en fin pues tengan muy en cuenta todo este material pues al final de todo esto la idea es que bueno pasemos ya a lo que es la parte de la contextualización donde vamos a encontrar dos partes contextualización número 1 y número 2 van a ser ambas ok entonces por favor nuevamente hagan todo lo que piden material entonces aquí dice read and listen to the 3 people talking about their houses van a escuchar van a hacer todo lo que les pidan por favor escuchar escuchar y luego pasar a la parte de contextualización número 2 ok conociendo el barrio getting to know the neighborhood nuevamente por favor escuchen listen to a woman asking for directions all directions to a drugstore good morning can you help me sure bueno y luego nuevamente pues ya teniendo en cuenta todo este material de contextualización vamos a ir a la parte de comprehension comprehension number 1 comprehension number 2 y etcétera practice 1 practice 2 pronunciation y bueno al finalizar el material de estudio vamos a poder entonces ir a pues al botón de activities ok vamos a ir a activities y vamos a buscar la carpeta llamada week 4 semana 4 learning activity number 3 vamos a hacer la descarga de la guía de aprendizaje ok bueno entonces una vez descarguemos lo primero que aparece acá es la guía de aprendizaje learning guide number 3 esta guía de aprendizaje la vamos a tener en cuenta solo para lo siguiente vamos a leer la parte de la introduction pero no es muy importante para lo que vamos a hacer por favor vayan y busquen donde dice actividades de contextualización e identificación esta parte donde dice evidence for my idea at home porque aquí están las instrucciones para que ustedes puedan participar en el foro en que consiste el foro que es lo primero que vamos a participar en esta semana entonces miren a través de esta evidencia se evalúa el uso de there is there are y el vocabulario relacionado con las partes de una casa y sus muebles para participar en este foro para participar en este foro tenga en cuenta las siguientes indicaciones realizar una descripción de su casa ideal no tiene que decir que sea su casa donde ustedes viven en el momento sino de su casa ideal atentos por favor a esta parte donde dice realizar dos preguntas básicas sobre la casa de dar un compañero no vamos a hacer este segundo punto no lo vamos a hacer en el foro vamos a hacer solamente la parte de realizar una descripción de su casa ideal entonces en su participación en el foro debe realizar una descripción de su casa ideal en la cual incluya los cuartos muebles y todo lo que todo lo que hace parte de esa casa utilizando there is and there are preposiciones del lugar y el vocabulario relacionado a muebles y partes de la casa miren aquí hay un ejemplo my ideal house my ideal house perdón is in the mountains there are 4 rooms there is a big kitchen there is a garage there are 3 cars etc entonces ustedes van a tomar este ejemplo todos vamos a iniciar con esto my ideal house y pues aquí añadir todo lo que hace lo que tiene que ver con la casa que ustedes pues quieren describir recuerden utilizar there is there are y las preposiciones del lugar y el vocabulario ya saben la segunda parte esto que dice la segunda parte de la actividad no lo van a hacer ok solamente la primera parte una vez tengamos pues ya esa parte lista o pues que vamos a hacer vamos a entrar aquí vamos a dar clic en my ideal home al abrir el foro vamos a encontrar mi digamos que mi bienvenida por decir de esa forma vamos a entrar como vamos a entrar vamos a dar clic en esta parte vamos a leer lo que les di las instrucciones que les dejo en este espacio y para dejar su participación van a dar clic en responder todos tienen que hacer lo mismo clic en responder ok listo una vez hagamos la participación en el foro my ideal home ok vamos a volver a nuestro botón de activities ok donde estábamos ahorita hace un momento en la parte de week number 4 y vamos a pasar a la actividad interactiva entonces la primera actividad es la my ideal home la siguiente actividad es my city la actividad interactiva vamos a dar clic y vamos a esperar a que cargue ok cuando carga la nueva ventana pues vamos a maximizar la vamos a leer esta parte está en la pala como una bienvenida y luego de leer esto que es muy importante vamos a dar clic en next esta actividad es muy digamos que es muy importante porque vamos a ayudar a ubicarnos a poder dar direcciones entonces miren lo que tenemos que hacer Nicole needs to go to some places and get documents for her university entonces después de leer esto les voy a explicar pues más o menos como es lo que tienen que hacer vamos a dar clic en next y miren lo que tienen que hacer tenemos varias oportunidades tenemos que encontrar el lugar que nos piden aquí si se ven esto es un mapa donde tenemos varias calles tenemos por ejemplo palm street tenemos tower street tenemos clump avenue tenemos smith street second street y aquí nos dicen this place is on the corner of palm and tower street primero vamos a identificar cuál es palm street tenemos palm street y tenemos tower street tower street dice this place is on the corner entonces qué lugar está en esas dos calles en esa esquina después de leer esto vamos a dar clic acá y vamos a señalar el lugar que nosotros creamos por ejemplo si nosotros creemos que ese lugar es este vamos a dar clic aquí y si está bien pues el personaje nos va a decir que tenemos que es perfect que damos clic en next siguiente por ejemplo si nos dicen que this place is on tower street behind the school tower street buscamos nosotros si que por ejemplo si yo creo que es este y me llego a equivocar me va a salir esto entonces recuerden que tienen que obtener cinco preguntas buenas cinco preguntas buenas cuando tengan todas las preguntas buenas por favor tomen un pantallazo y lo guardan por si acaso las respuestas no pasan automáticamente a su libro de notas listo esta es la parte muy interesante muy importante para que se sepan ubicar y por último la última actividad de la semana la última actividad de la semana se llama the perfect neighborhood for each person ok vamos a darle download aquí en esta parte vamos a esperar que se abra el archivo ok entonces esperemos para descargarlo y para poder participar necesitamos tener el archivo de word entonces el archivo es este que tenemos que hacer que tenemos que hacer que tenemos que hacer en esta digamos que en esta actividad primero que todo leer atentamente las instrucciones en esta primera parte tenemos dos partes parte a y la parte b la parte a tenemos un diálogo entre david y lisa hay unos espacios en estos espacios van a ir las siguientes palabras ok table detrás todas estas ok miren lo que dice aquí hay más palabras que opciones para completar quiere decir que alguna de estas palabras va a quedar por fuera de las respuestas no pueden repetir ok ninguna entonces si ustedes creen que aquí va table table no se va a repetir en otro lado o sea una respuesta para cada espacio ok cuando ya terminen toda esta parte por favor que les pido primero que antes de empezar a completar traduzcan el diálogo para que sepan de que están hablando y pues obtengan un nuevo vocabulario y pues sepan donde ubicar las palabras el punto b tiene que ver con primero que todo leer las instrucciones y leer lo que dice cada personaje entonces Laura dice I need a place Dominica like and ever teniendo en cuenta lo que estos tres personajes describen en cada diálogo ustedes van a ubicarlos en ellos entonces tenemos lo que cada uno de ellos desearía o donde les gustaría vivir y después tenemos tres barrios con sus respectivas descripciones vamos a poner en Palm Boulevard Lakeview y tenemos a New Aurora entonces en este cuadro al final nosotros vamos a poner person quiere decir el nombre del personaje tenemos tres personajes en que vecindario o barrio lo ubicaríamos a cada uno y la razón por ejemplo si nosotros creemos que Laura quiere vivir en Lakeview entonces vamos a poner Laura Lakeview en esta parte y aquí vamos a dar la razón la razón entonces Lakeview es apropiado para Laura porque y ahí termina la descripción ok tienen que utilizar there is, tienen que utilizar pues todo el vocabulario visto cuando completen el documento vamos a dar clic acá y vamos a adjuntarlo como hemos hecho con todos los demás entonces le dan clic aquí en adjuntar, examinar mi equipo, adjuntan el archivo, le dan enviar y listo entonces para esta semana tenemos tres actividades muy sencillas tenemos que participar en un foro entonces les recuerdo nuevamente participación en un foro actividad interactiva My City y por último la actividad The Perfect Neighborhood for Each Person ok, entonces les deseo pues muchos éxitos en esta parte les recuerdo que la próxima semana la semana número 5 podremos hacer correcciones y enviar lo que nos haga falta de la semana número 2 la semana número 3 y por supuesto esta semana 4 tendrá otros días adicionales en esa semana de correcciones sea trabajar y les deseo éxitos gracias 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 gracias